Ya lo veis señor, ya lo veis señor, que para esto no hay cuidado, siempre rey de judeo. Ya me conmoví, ya tengo casi en mi poder el resultado y así es seguro, el nuevo rey lo dejaré sepultado, no vivirá ni un día más. Mi deseo veré cumplido, aquí no hay más rey que yo y el que quiera quitarme mi cordón, pasará al infierno. Yo seguiré siendo ministro de mi amo y señor tan poderoso y yo seré iluminado.